Me la navego en dos rivieras Se sabe que el Dani es muy exigente, ocho letras en la nueve, le marca el abecedario Un día temprano salió del puerto, le dijo adiós a sus viejos y se echó el morral al hombro Sabían que era indicado pa'l puesto, al diablo le dieron cuernos y se ganó el apoyo Si hay bronca se reporta en caliente, da el pecho por su gente y responde con plomo M-16 lanza granadas, de todo tipo de armas mis manos las manejan Nunca me ha pegado la tos, soy sobrino del dos y eso donde quiera pesa Nadie sabe si vengo o si voy, porque yo soy jefe del convoy y señor de las tanquetas Ya sé para quien trabajas Venimos de abajo, pero vamos pa' arriba El señor es el que hace los milagros, no yo No pierdo la cabeza en las pisteadas, yo prefiero un vaso de agua, el alcohol no es lo mío Lo alegre se me nota de volada y las copas con champaña las brindo a mis amigos Siempre de rigor calo lavanda en la selva y las montañas, yo me enfiesto macizo Entre los gustos del muchacho caben exóticos carros y comidas de mundo Hembras que están hechas a mano, también finos caballos, nunca escatimen lujos Su rostro no aparece en los retratos, en eso se han cuidado, porque hay que ser astutos Al peligro siempre voy toreando, mi trabajo es arriesgado, pero alguien debe hacerlo Me la discuto en los balazos, yo donde sea me paro, no moriré de viejo Yo doy la vida por los del charco Y aunque me cueste muy claro, ni modo así es esto